bueno amigos aquí le tengo un lime cake eso es un un cake de tu sabes la gomita esa bien stretch que uno hace el lime a la verdad que yo no sé cómo decirlo en español I'm so sorry aquí yo estoy haciendo hice más o menos un diseñito en una en un papel o un cartón parecido no tiene que ser exacto parecido lo cortamos con toda se corta bien fácil porque no tiene que ser exacto yo corte más o menos tres estilos un cartoncito y así lo pude este cortar más fácil aquí yo corte el primer color lleva tres colores y yo lo que hice que con fondant corte más o menos cierta cantidad para poder decorar el bizcocho ahí ustedes ven lo fácil que es cuando uno hace el corte no tiene que ser exacto porque recuerden que eso es un modelo que yo más o menos corte y nadie va a saber que está exacto por supuesto mi gente hermosa cuídense con el coronavirus por favor mantengan su hogar sus hijos sus manitos sus pies todo lo que sea de la cocina y que uno pueda tocar las puertas por favor mantengan la desinfectada dios nos ampare con esta epidemia esperamos salir pronto de esto aquí tengo otro color creo que no logré lograr grabar el verde pero ustedes saben que es lo mismo con los tres colores esto yo lo corte lo puse en una fundita plástica para que no se me pusiera muy duro lo quería entre duro y soft porque esto no va a ir encima de fondant esto va a ir encima de suspiro dominicano mi gente, ya ustedes saben aquí estoy preparando nuestro cake está relleno de guayaba le puse un poco de suspiro en los alrededores para que no saliera la piña, a veces la piña sale e interfiere muchísimo con el suspiro dominicano para decorarlo así que eso es algo que ustedes deben saber ahí corté un poquito porque estaba un poquito torcido le quité el sobrante y volví a poner el relleno aquí ya ponemos la parte final le ponemos un poquito de stir up aquí está la parte de arriba que lleva dos dos pisos y aquí vamos a ponerle el frosting que es nuestro querido y rico suspiro dominicano bueno mi gente ese suspiro dominicano es apoteósico eso es algo que ya ustedes saben el buttercream el chantilly todas esas cosas son muy bonitas y muy buenas el fondant pero como el suspiro dominicano no hay dos este es el único tratamos de cubrir bien amo eso es algo que ustedes saben aquí vamos a poner el suspiro dominicano a la segunda parte de arriba y ya después de esto voy a terminar de suavizarlo y decorarlo mi gente hermosa suscríbanse, denle like por favor, share estoy haciendo estos tutoriales para que la gente lo que quieran aprender y ver como se hacen ciertos cakes son muy fáciles todo esto que yo pongo en mi canal son fáciles díganme señores, si yo lo puedo hacer ustedes podrán hacerlo y hasta mejor, créanme esto es algo que a mi se me ocurrió de la noche a la mañana, hacer cake entretenerme en algo y déjenme decirles que estoy feliz porque esto es una terapia para mi y la verdad que me encanta hacer estos tutoriales para ustedes espero que les guste denle like por favor suscríbanse suscríbanse manitos arriba ustedes saben ustedes saben lo que me conocen que siempre estoy haciendo un poquito porque como tengo COPD cada rato que hablo un rato pues tengo que aclararme la garganta es una congestión que tengo de por vida y ya ustedes saben vivir con eso pero cuando yo lo hago me perdonan porque es algo que no es porque yo quiero hacerlo ahí yo le puse los soportes ya ustedes pueden ver la primera planta y recortando el cartón de la segunda para ponerlo encima le ponemos un poquito de frosting de suspiro para que pegue y lo ponemos ahora con una espátula o algo fino tratamos de ponerlo en el centro aquí yo le puse una brocheta para que el cake al transportarlo no se mueva aquí yo voy a preparar un poquito de azul para hacerle la terminación en las orillas ya aquí está la decoración que previamente yo le dije que había hecho el día antes y ya es cuestión de organizarla y ponerla que los colores más o menos estén entre uno y otro como ustedes ven el suspiro no quedó muy muy liso pero con la decoración que va todas esas cositas se van a tapar ustedes ven que el bizcocho está un poquito torcido señores en mi cámara muchas veces no cuando estoy grabando no me percato de que la cámara está torcida pero ahí vamos más o menos ustedes están viendo la decoración poniendo todos los slime que son los diferentes diseños que hicimos que son los estos que son los hombres y y son los que son los que son los que son los Yo algunas las corté para hacerlas más pequeñas y poder terminar el diseño. A eso ustedes ven, yo partí algunas y las puse como si fueran gotas. Te amas de hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre quien tiene poder. La verdad que a mí me ha servido hacer las gotas cuando hice el slime en diferente color. Y lo que hice fue que como me sobraron de la grande que yo hice, la fui cortando pareciendo como angulada, como si fueran gotas. Y entonces las puse así, ya terminé el diseño porque la verdad que se me pasó hacerlo. Pero como me sobraron de muchas, no hubo problema. Aquí ahora ya voy a poner alrededor el diseño en forma de bolitas. El supiro se me aguó un poco porque parece que el color lo aguó, no sé qué pasó. Pero anyway, pude terminarlo. El supiro se me aguó un poco como angulada, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. Ven ahora para vivir y es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre en el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como es a él que va a dar la beso. Vamos a terminar ahora de poner la última decoración. Yo preparé el nombre, el tipo de un lazo, así era que iba la decoración. Y la persona me compró la parte de arriba. Y ahí es donde la vamos a ponerla. Empieza en Senior Cake. Miren, Slime Queen. Ayer terminé de ponerle algunos, corté algunas cositas chiquititas y se las fue tirando por encima. Ustedes saben que el que aplica con eso de Slime se hace un poquito de tollo. Pero al final, el que ahí me encantó, me gustó mucho. Espero que le den like, por favor. Share. Compartan. Denle like. Denme sus comentarios. Dios los bendiga. Cuídense con esta pandemia, por favor. Esto es algo real. Los quiero. Que Dios los bendiga. league. Tal y con nosotros por su amor. Hoy nos acercamos sin gritud. Venme en el cielo a chiar. Nunca más tendremos fe. Jesucristo hasta. Jesucristo está, Jesucristo está, mi castigo, mi Señor, que su eres, mi Señor, Jesucristo está, Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. Mi castigo recibió, mi Señor, que su eres, mi Señor, que su eres, mi Señor, Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!